Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues ahorita aquí terminando la mañanera que estuvo muy extensa y bueno, pues nos dieron cifras reveladoras sobre seguridad. Fue toda la mañanera, habló el secretario Durazo, habló el secretario de la Defensa Nacional, habló el secretario de Marina, habló el director de la Guardia Nacional, entonces bueno, hasta el de Protección Civil y además el primero que habló, bueno, pues fue el procurador del consumidor quien nos informó que el próximo lunes dará a conocer el quién es quién en los precios de los energéticos y darán a conocer y además se les van a entregar premios aquellos que han reducido los precios en cuanto a la distribución de gasolina, también de gas y bueno, pues esto será la próxima semana, pero este día fue pura seguridad familia. Y bueno, el presidente al término de las exposiciones destacó que no descansaremos en una estrategia nueva, nunca más dijo se desatenderá al pueblo, nunca más darle la espalda a los jóvenes, que haya trabajo. También dijo que la paz y la justicia se logran, bueno, pues con equidad, no se puede apagar el fuego con el fuego, el mal, hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y también reconoció el presidente que contamos con el apoyo invaluable de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Agradeció también el apoyo porque aseguró, nos están ayudando a garantizar la seguridad. Y bueno, pues aquí hizo énfasis también en el agradecimiento a los partidos políticos quienes aprobaron familia, pues la constitución de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, pues el presidente no dejó de reconocer la participación de estos partidos en el Congreso, quienes le dieron luz verde a lo que es la Guardia Nacional. También reconoció que la Secretaría de Marina y Semar han venido modificando sus métodos de operación. Esto es muy importante, familia, porque sí destacó el presidente que ahora estas dependencias han cambiado la forma de operar, han cambiado sus sistemas de, bueno, pues de estrategia, de inteligencia. Y bueno, dijo que la manera de operar es sin guerra, sin exterminios, sin racias, sin masacres. Y esto, bueno, pues lo destacó mucho el presidente, que es muy, muy importante. Vamos a subir al ratito las intervenciones, familia, de cada uno de los secretarios de Marina, de Defensa, del secretario Durazo, porque fue muy extenso y es muy importante que ustedes estén al tanto de lo que dijeron en forma precisa. También, bueno, el presidente agradeció a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad y le reconoció al secretario Durazo, dijo que ha hecho un extraordinario trabajo de coordinación. También destacó que la Secretaría de Gobernación se ha vuelto una defensora de los derechos humanos, encabezada por la Secretaría de Gobernación y el subsecretario Alejandro Encinas, lo cual también, pues modifica la misión que antes tenía la Secretaría de Gobernación. Este nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, le está dando un giro y otra perspectiva a la Secretaría de Gobernación. Esto es muy importante porque vamos a ir entendiendo las formas, vamos a ir entendiendo estos mecanismos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está implementando desde su muy particular punto de vista, pues para abatir la inseguridad. También, bueno, no dejó de agradecer a los gobernadores y dijo que su disposición ha sido muy importante, pues para implementar esta nueva estrategia. Y bueno, pues en sí, en familia, el secretario de Seguridad, pues sí empezó con un panorama muy, muy negro en relación a la seguridad y es que la verdad sí no hay cifras halagadoras en estos términos en cuanto a homicidios dolosos, secuestros. La verdad es que en el video que les voy a poner, pues ustedes se podrán dar cuenta de que el secretario de la Seguridad sí fue muy honesto y transparente y pues sí, dijo que el panorama que habían recibido, pues era prácticamente de terror. Entonces, así lo calificó el secretario Durazo. Y entonces, bueno, el secretario de Marina, perdón, el secretario de la Defensa Nacional, tétrico, dijo el secretario, que fue un panorama tétrico el que dejaron, ¿no? Habló de 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas durante 2018. También reveló el secretario de Seguridad que el 79% de los mexicanos declaró vivir con miedo. Aproximadamente 29.106 carpetas de investigación por homicidios dolosos en 2018. Esa fue la cifra récord que se ha registrado. También, bueno, pues reveló que registran que México es uno de los países con mayor corrupción. Dijo que no han recibido ninguna demanda en contra de los derechos humanos por parte de los militares y de la Marina. Esto es, bueno, pues una nota que él nos destacó. Dijo que gracias a la autorización de la Guardia Nacional, pues espera tener 140.000 elementos para el 2021. Y bueno, destacó los puntos para esta estrategia de seguridad, que fue la creación de la Guardia Nacional, desaparición del Estado Mayor Presidencial, desaparición del CISEN, la creación del Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Estatal y Regional. También, bueno, destacó que como estrategia para, en contra de la delincuencia y la disminución de los actos criminales, pues están los apoyos de los programas sociales, como jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores y sembrando vida, entre otros. Esto hay que considerarlo mucho, familia, porque es parte de la estrategia de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha precisado mucho en todas sus conferencias. Bueno, también el secretario Durazo, pues sí reveló que los estados con mayor índice de criminalidad, pues aparece Guanajuato, familia, y luego pues Jalisco y Estado de México. También, bueno, pues dio cifras sobre robo de vehículos, que así lo dijo, nada que presumir. Se da el mayor número de este delito en Ecatepec y Tijuana, comentó. El robo a transporte de carga también dice que ahí, pues bajó un poquitito, creo que un punto 5 por ciento, si mal no recuerdo, pero les digo que vamos a subir estos videos para que ustedes estén al 100 en lo que dijeron estos secretarios, porque es muy importante. Bueno, al término de su exposición, habló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y habló, bueno, pues del Registro Nacional de Fosas Clandestinas, el caso Ayotzinapa, también las comisiones de búsqueda, trata de personas y atención a víctimas, y también, bueno, pues habló el subsecretario Alejandro Encinas. Este habló sobre los refugios y registro que ha significado, bueno, que han crecido, en relación a la llegada de centroamericanos, y pues sí, dice que la demanda de refugio se aumentó a 53 mil 377 solicitudes, y que para el término del 2019 es probable que se llegue a 70 mil. Este sí se disparó, esta solicitud de refugios, porque, bueno, pues dice que en el 2018 eran 29 mil, entonces ahí sí hay una cifra considerable a la alza. En cuanto a la atención a víctimas, comentó que hay más de 30 mil registros sobre solicitud de atención a víctimas. El secretario de la Sedena, bueno, pues habló sobre, dice que se han, pues destruido sembradíos de droga, de amapola, principalmente en Sinaloa, en primer lugar, detrayó que la entrada del armamento y los puntos de entrada de aquí a México, por eso es que les digo que les vamos a subir estos videos, porque va a ser muy importante que ustedes precisen muy bien todas estas cifras que nos dieron. También detalló dónde se ha confiscado droga, y los detalles en toda la República. Dice que son 25 estados han participado en el canje de armas. También hablaron sobre el índice de letalidad, o sea, en cuanto a fallecidos delincuentes y de integrantes del ejército. El de Marina habló de lo que se decomisó en cuanto a drogas se refiere en las costas mexicanas, y pues sí se reveló una vez más, familia, que el puerto de Manzanillo es el de mayor decomiso y movimiento de droga en la República Mexicana. También algo muy importante que reveló el secretario de Marina, familia, es de que en este puerto de Manzanillo llegó un capitán retirado como delegado de aduanas. Entonces, a lo mejor lo toman como estrategia, que sean militares los que vayan a estar al frente de las direcciones de aduanas en todo el país. Y bueno, pues detalló que, por ejemplo, en la Guardia Nacional se incorporaron, el director de la Guardia Nacional detalló que se han incorporado policías militares 35 mil 232, policías navales 6 mil 871, policía federal 14 mil 738, de la Sedena 13 mil 464 y de Semar 615. También, bueno, el secretario de la Defensa habló, ya ven que la secretaria del Bienestar nos había comentado que de dónde están sacando para sembrando vida las plantas y los árboles frutales y maderables, bueno, pues son de los viveros de la Sedena. Entonces, también se detalló información acerca de esto. Y bueno, pues esto es a grosso modo. También participó el director de Protección Civil de la SECO y dio algunos informes al respecto. Entonces, familia, pues esto es a grosso modo el resumen de la mañanera. Les vamos a subir los videos específicos del secretario Durazo, el secretario de la Sedena, el secretario de Marina. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Los quiero mucho, los tengo en mi corazón y nos vemos más tardecito en otro video. Chao.